hola gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo mejorando el ayuntamiento a cuatro estrellas aquí tengo un martillo de construcción que con la guerra de planes me lo compra aquí y echale ya no está aquí a nos está aquí solo tengo 16 de éste y lo vamos a mejorar ahora y ahí tenemos nuestro ayuntamiento de cuatro estrellas 12.000 cuesta para nivel 5 el máximo a ver y sólo 11.000 lo bueno que estoy dejando que aquí esto cuando esté en la guerra el clano voy a agarrar una rona de oro y vamos a buscar un ayuntamiento para invadir a chale no tengo tropas en mí este ya que importa el chiste sólo abrir espacio para que entran las tropas ok y éste sí está bueno están algunas defensas bajas sólo tiene una torre no dos sólo tiene dos torres infierno pues ya empieza aquí dónde está su castillo el clan hasta allá está está nivel 1 su torre digo su torre su ayuntamiento me vale más de que no tengo sabía que algo andaba raro así también está utilizando el hechizo de esqueletos ah sí mi bárbaro chale ya me bajaron a mi rey ah sí ah 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 no ya valió madre no tan siquiera dos estrellas ah y el bonus aquí que le acaban 19 días y yo no yo no ha avanzado nada A ver Eventos Ala, tengo que Ganar 12 partidas Una puta chale Para que no se haga Corte el video, vamos a jugar también una aquí Que ya tengo al máximo Mi taller de construcción y ya tengo los Puercos aéreos A ver Ok Ok, ya que entro, ahora pongo los bárbaros Ok, ya que entro, ahora pongo los bárbaros A ver si alcanzamos el 75% Ah si Hasta que lleguen al campamento no le va a hacer daño Un cañón doble Ah no Medio minuto No, ya valió madre 90% Obviamente iba a ganar Es muy difícil que supere el 90% Uh, medio millón de oro A ver A ver que pongo a mejorar Tengo 2 millones Una torre de arquera A ver esta Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que hayan gustado Suscríbanse para más videos De clansos clans Y nos vemos en el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil